¿Y qué explicación tiene que ser Rafael Redondo, precisamente, de Zenit, el que le envíe a Julio Correchano ese informe sobre usted? ¿Se lo quiere ver? Yo no lo sé. ¿Ese informe se pagaría? Es decir, si es un servicio que el proveedor lo suministra, lo normal es que se pague o que no se pague. Si un proveedor lo suministra un servicio, lo normal es que se pague. Sin duda. Otra cosa es, dos cosas, hay que ver si el servicio vale para algo, o hay cosas extrañas detrás, eso no lo sé, seguro que lo van a poder averiguar. ¿Y era habitual que el pago pagara servicios sin contrato? ¿Cómo? ¿Que si era habitual que el banco pagara servicios a facturas sin un contrato? No, desde luego habitual no. Es excepcional. Sería muy excepcional y sería bajo la dirección de alguien que tuviera poderes para poder hacerlo. ¿Y bajo la dirección de quién? Hombre, supongo que en este caso no es la dirección de seguridad, evidentemente. Hombre, supongo que el banco es la idea. Vienes con los Sales Doesn' Escribjcie. Vienes con las puertas sin importa. Escribjcie. Escribjcie. Vienes con las pervas.